dj daddy palma daddy palma de la core boludo estaba loqueando será ay agarré atropellé un raudal será la puta será ahora sí que oye completamos G-DJ, 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 Dani Palma, Dani Palma. Se murió mi amigo bronco, se fue a ver que hay más allá, siempre fue el caballo más atrevido. Bronco a más, se rompieron sus tobillos, yo lo tuve que acabar. Mientras le decía despacito, nos vamos a encontrar, va a volver a hacer camino, va a correr hasta volar. Se me fue mi amigo a ser de un sitio, en el más allá. Se fue, caballo loco que jamás dio un paso al tren. Pero tenía que perder alguna vez, tuvo patas de oro y de papel. Se fue, el más amigo, el más broncudo ya se fue. Se fue, pero renace en un podrillo que se ve, negro fuerte y bronco como de él. Si mis amigos me invitan una copa, aunque quisieran los puedo despreciar. Y si les digo que tomar, no traigo ganas, todas en coro me comienzan a cantar. Eres casado y traigaña, tu señora, ya no puedes andar entre la bola. Eres casado y traigaña, tu señora, ya no puedes andar entre la bola. Y yo no guarde, Mikey. Mikey, ayúdame. Cuando la vi lo que pasa a ella, y solamente mira a mi amigo. No se da cuenta que yo existo, no se preocupa ni de mirarme. Pero no sabe, no sabe, no sabe, no sabe, no sabe, oh, lo que va a sufrir. Que siga el abrazo de ese muchacho, estoy seguro de mí. Yo confío en que es bueno mi sistema, y así la podré besar. Yo te espero, mi linda muchacha, eres muy joven para besar. Esperaré a que esté bien madura, con una pera que Julio cari. Pero no sabe, no sabe, no sabe, no sabe, oh, lo que va a sufrir. Dani Palma, DJ Yo me enamoré, anoche. Yo me enamoré, anoche, anoche fue, cuando de ti me enamoré. Anoche, yo me enamoré, al saber, lo mágico que es el amor. Oh, qué sensación, sentí cerca de ti, al besar de los labios. Mi corazón latió, creí que no había, pero ya me convencí, que eres mía hasta la eternidad. No me enamoré, anoche. No me enamoré, anoche. No me enamoré, anoche. No me digas adiós, adiós, bajando la mirada. No me enamoré, no me enamoré, porque yo voy a ser como quien no me has dicho nada. No me digas adiós, adiós, querida. Porque te arrepentirás, porque un adiós para mí, es para toda la vida. No, no me digas adiós, no me digas adiós, llorando. Porque voy a creer, porque voy a pensar, que me sigues amando. Y te voy a besar como antes, y te vas a entregar de nuevo. No me digas adiós, no me digas adiós, si vas a echarme de menos. Me voy a llenar de valor, voy a hacerlo en pedazos. Al que por su forma de ser, me alejó de tu amor. Por culpa de él, te he perdido, no tiene sentido vivir sin tu amor. ¿Qué importa volverme asesino, si estoy decidido a salvarme o no? Lloraba todo por tu amor, metía el fuego en mis manos. Cargaba siempre la peor parte en toda discusión. Mientras yo quedaba dolido, más engrandecido, tu orgullo quedó. Mi peor enemigo, vivía conmigo, jamás pensé que fuera yo. Mi peor enemigo, soy yo que te amo. Mi peor enemigo, es mi corazón. Porque si me mientes, y juegas conmigo, yo vuelvo contigo, y te pido perdón. Mi peor enemigo, soy yo por amarte, por no valorarme, te tomo al amor. Hoy voy a matar todo esto que siento, y haré mil pedazos a mi corazón. ¡Maldito corazón! Ni en la esquina no te vas a ir, ni en la esquina. Amor, qué bueno que has llegado por tu ala, la cinta. Estaba tan desesperado por verte otra vez Recuerda si ves en mis ojos una luz extraña Perdona si tiendes mis manos al tocar tu piel A cualquier río que hoy nos toca dar más linda suelta Vamos a cabalgarme juntos desbocándonos ¿No ves que está todo mi cuerpo al borde del colapso? ¿No ves que estoy en carne viva transpirando amor? Yo te prometo que a partir de ahora vivirás un sueño El que no tenga ni ganas ni fuerza para despertar Yo te prometo que a partir de ahora voy a ser tu dueño Y además yo te aseguro que vas a aprender lo que es el verbo amar Y así será que tú y yo valdremos más amándonos Y así será que tú y yo seremos más que solamente dos Y así será que tú y yo valdremos más amándonos Y así será que tú y yo seremos más que solamente dos Hoy te voy a tomar En mis brazos te voy a amar Te quiero confesar Te quiero confesar Que todo me desespera De no poderte besar Por tu inocencia no poderte amar Mirándote a los ojos Mi cuerpo te desespera Eres mi mundo Pequeña Te quiero tanto Por tu cabeza Por tu cabeza No sé Lo que está pasando Para mi heredad ya no existen misterios Y para ti todo color es nuevo Entrégate a mí Y déjate amar Pequeña mía ¿Quién lo diría? Te extraño noche y día Y por mi alma Rezo y confieso Que estoy muriendo preso De tus caricias De tu mirada Tu piel enamorada Sembraré de flores Regaré compasiones Calmaré tus temores Pequeña mía ¿Quién lo diría? Te extraño noche y día Y por mi alma Rezo y confieso Yo estoy muriendo preso Por el amor que yo siento Porque me muero muy lento Si no te tengo Si no te tengo Me volví a acordar de ti Querida Parece que no te olvidé Todavía Recordé aquellas horas Los besos que dejé en tu boca Y al amor que te entregabas Toda Y tú te fuiste Y tú te fuiste Yo hice mi vida Desde ese día No supe más de ti Pero de golpe Pero de golpe Indiscretamente Tu recuerdo Se apoderó Se apoderó de mí Y me volví a acordar de ti Y me volví a enamorar Otra vez Inesperadamente Y me volví a acordar de ti Y me volví a enamorar Otra vez Desesperadamente No supe más de ti Yo no conocía Tan Mágica sensación Hoy Sé que te amo Sí Poco a poco yo Te fui adorando Hoy Sé que te amo Eres mi vida Eres mi sol Y eres el aire que Respiro yo Tú eres mi vida 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 Eres mi sol Y eres el aire que Respiro Y poco a poco Y poco a poco yo Te fui adorando Alguien como tú Te encanta Te encanta Y poco a poco yo Te fui adorando Hoy Mi alma Mi alma Y mi corazón Soy solo Solo Para ti Para ti Que te va Ya no voy A detenerte Me cansé De quererte De esa forma Como quieres tú Que te vas Te deseo Lo mejor Ya no temo Perderte Me duele Sí Pero Nada más DJ Daddy Palma Daddy Palma En mi barrio una madrugada Me despertó un cantar Una voz que yo siempre oía Y nunca supe encontrar La seguía aquella mañana Y así pude comprobar Que en la cesta de la calle Solía cantar Fue su voz La que me hizo sentir Un amor Que nunca antes sentí Fue su voz La que me hizo vivir Un amor Que guardaré hasta el fin Salir a la calle Buscando un detalle Para en este día Que es tan importante Poderte decir Que Dios te bendiga Que te quiero mucho Y que los cumplas Félix Había muchos libros Tenían poesías Y muchas palabras Calladas y frías No tenían mi voz Había rosas rojas Pero no tenía El rojo de mi corazón Buscaba y buscaba Y por nada Me decidí Y con las manos Y con las manos vacías Ahora estoy frente a ti Hay un libro aquí en mi alma Con tan solo Dos palabras Te amo Te amo Te invito a escribir En él En él Y este pobre corazón Que también Pongo en tus manos Es tu santo Y tu cumpleaños Y por siempre Y para ti Acéptame a mí Como un humilde regalo Ni siquiera pude disipar Los temores de mi pensamiento Tú ya estabas Y sin consultar Con un día adentro Tú supiste Cómo dominar Mis sentimientos No me hieras Con tu indecisión Al decirme Que vas a pensarlo Que me puedes dar Una razón Tarde o temprano No más creas Que mi corazón Se ha enamorado De comienzo Que Por más que lo intente No, no Pude evitarlo Un corazón Un corazón No espera Y no entiende De razones Si será Sin condiciones Simplemente Se enamora Un corazón No espera Ya ha llegado Ya ha llegado Pero que costumbre tienes De venir a perturbar Y a darme más Que no has dejado Que no has dejado De amarme El G Dice ahí Hoy por fin Habremos claro Termina esta situación No, no regreses A mi lado Porque ya tengo otro amor Dice Danny Palma Hoy por fin Habremos claro Ya lo nuestro Termino Tú eres parte Del pasado Te olvidó Mi corazón Amor, amor Créeme Que en mí No existe Otra mujer Amor, amor Cree en mí Que ya no soy El gavilán Que antes fui Ahora vivo Como un gavilán Con las alas rojas Ya no siento Aquel deseo De querer volar Ahora vivo Como un gavilán Con las alas rojas Hoy solo deseo La vida Pa' poderte amar Hubo una vez Como un cuento De alas Una mujer Y el hombre Que tanto La amaba Con un adiós Se decían Hasta siempre La sociedad Lo separaba Entre la gente Pero ninguno De los dos Se ha olvidado Cargando siempre Aquel amor Nunca dudaron Que algún día El destino Juntaría Sus caminos Y se volverían a ver Desconecta El GDJ Daddy Palma Dizai Dizai Te ando Buscando amor Porque no estoy Tranquilo No aguanto ya El dolor De estar Sin tu cariño No puedo Engañarme Solo No dejo De amarte Y tengo Las intenciones De reconquistarte No sé Qué pienses Tú De nuestra Despedida Espero Espero Que también Estés Arrepentida Le pedido A Dios Que aún No te hayas Encontrado Alguien Más Que ahora Esté Muy cerca Y a tu lado Tal vez Era necesario Darnos Por perdidos Para darnos Cuenta Que cuando Se tiene Todo No se extraña Nada Hasta que se ausenta No me hagas Saber por Dios Que ya me has Olvidado Porque estoy Completamente De ti Enamorado Un cariño Tan bonito Que nació De pronto No hay que Abandonarlo Vamos Vamos a Luchar Por él Y a Evitar Que algo Pueda Lastimarnos Dime Si tú También Piensas Lo que Estoy Pensando Quiero Llenarte De Besos Dime Donde Y Cuando Desde que te Conocí Yo me enamoré De ti Y Y Salir Viviendo En tu Presencia Ahora Vivo Muy Feliz Porque Ya Te Tengo Aquí Te doy Gracias Al Señor Por tu Existencia Porque Ya Te Tengo Aquí Ya No Volveré A Cufrir Siento Aires De Grandeza Casi Viendo La Cabeza Y Es Que Loco Estoy Seguro Como Nunca Te Lo Juro Y Hasta Me Siento Por Ti El Rey Del Mundo 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 No Puedo Olvidarte En Un Momento Vida Mía Como Lo Hiciste Tú Como Lo Hiciste Tú Para Olvidarme No Como Me Duermo Y Estoy Cayendo En Vicios Fumo Y Tomo Mi Cora Estoy Cayendo En Lo Peor Siento Cariño Como Lo Hiciste Tú Para Olvidar Como Lo Hiciste Tú Dímelo Ya Me Canso De Tanto Pensar Me Canso De Tanto Llorar Quisiera Saber Tan Si Quien Hace Aunque Damos ¿Cómo Hiciste Tú Para Olvidar Como Hiciste Tú Para Aceptar Algo Que En Realidad Me Haba Cada Onda Moral Quisiera Entregarte Mi Vida Por Un Beso Más Yo sé Por Porque Tú Me Buscas Yo sé Porque Tú Me Quieres Yo sé Porque Tú Me Buscas Yo sé Porque Tú Me Quieres Y Aunque Te Pretenden Muchos A mí Siempre Me Prefieres Y Aunque Te Pretenden Muchos A mí Siempre Me Prefieres Porque Lo que Más Te gust Lo Tengo Yo Porque Lo que Más Te gusta Lo Tengo Yo Porque Lo que Más Te Gusta Lo Tengo Yo Porque Lo que Más Te Gusta Lo Tengo Yo Y Quieres que te de pero no se va a poder Aquello que a ti te gusta lo tengo yo Lo que te da No tengo yo Lo que a ti tanto te gusta No tengo yo Aquello que a ti te gusta No tengo yo Es lo que tanto te gusta Aquello que a ti te gusta Gusta, gusta, gusta